Pues otro día de protestos aquí en la calle Ferraz, ya nos aproximamos casi al año y bueno, parece que ya vamos viendo frutos. Hoy hay una noticia que es la que manda. Una noticia bomba, hoy ya está imputado ni más ni menos que la tercera autoridad del Estado, el fiscal general del Estado, por la querella de manos limpias. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el fin del tirano Pedro Sánchez es prácticamente inminente. Si estando imputada ya su esposa Begoña, estando imputado ya también su hermano, estando imputado su brazo armado, el fiscal general del Estado, y presumiblemente va a estar imputado el que fue secretario de organización del PSOE Ábalos, no le queda más remedio que dimitir en 48 horas. Europa está escandalizada por primera vez en un fiscal general de un Estado miembro de la Unión Europea imputado. Esto es una vergüenza no solamente para España, sino también una vergüenza para Europa, que se sienten indignados porque es un desprestigio no solamente para España, sino también para la Unión Europea, que un fiscal general del Estado esté imputado y que no haya dimitido el presidente del gobierno de ese Estado que forma parte de la Unión Europea. Creo objetivamente que no le queda más remedio que en menos de 48 horas, si tuviera la más mínima vergüenza, tiene que ir a Zartuela y presentar la dimisión. Y si no la presenta, yo creo que hay que tomar otra decisión de otro tipo. Habría que ir ya a una imputación ya directa contra el presidente del gobierno. Este tiene que estar en la cárcel. Es el capo de toda una organización criminal y que verdaderamente no se puede sostener una situación tan dramática como la que estamos pasando en estos momentos todos los españoles. Lo de hoy ya es el colmo que ha rebolsado el vaso. Un fiscal general, vuelvo a repetir e insisto, la tercera autoridad de España que debe defender la legalidad vigente de acuerdo con lo que le prescribe el artículo 124 de la Constitución y que esté imputado y se siente en el banquillo y que todos los fiscales de la carrera fiscal están pidiendo su dimisión y que esté el tío tan tranquilo. Vamos, esto no es que sea una dictadura, es una tiranía. Por lo tanto, si en 48 horas no dimite él y no dimite el presidente del gobierno, habrá que hacer una movilización nacional para ir directamente a la Moncloa y sacarle, aunque sea a punta pies. Esa es la realidad y es lo que prácticamente estamos pidiendo la mayor parte de la sociedad española. Muy bien, porque esto en la democracia es el primer caso conocido, ¿verdad? Es el primer caso conocido en la historia de la democracia, no solamente española, de la democracia internacional. Es algo increíble. Esto solamente ocurre, pues no sé, en un país bananero, en Venezuela con Maduro, pero en un país que forma parte de la Unión Europea, que esté toda la familia imputada, el presidente del gobierno, su brazo derecho, el fiscal general del Estado, porque acordaros que cuando se le preguntó sobre el fiscal general del Estado, él dijo, depende de mí. Sí, hombre, pues si depende de ti y está en el banquillo y es la segunda autoridad, tú tienes que demitir. Y si ahora el otro brazo armado, que era Ábalos, va a ser imputado breves días también por la Sala Segunda Supremo, es que no puedes estar ni una hora siendo presidente del gobierno de España. Por lo tanto, habrá que ir a una movilización nacional y esa movilización nacional tendría que ser el Moncloa y echarle a punta pies, porque es un tirano, un individuo sin escrúpulos, porque vuelvo a repetir, después de lo que está pasando, es increíble que no haya cogido hoy mismo el coche de Moncloa a Zarzuela y habré dicho, su majestad, aquí tiene mi división y hay que convocar elecciones generales. Porque es un desprestigio para la carrera fiscal y de las tres asociaciones, dos de ellas han pedido la dimisión. Y la otra, aunque es de ellos, lo mismo, lo que pasa es que se han quedado, pero es lo mismo. Esto no se sostiene. Yo dije que Pedro Sánchez no se iba a comer el turrón, pero ahora puedo decir que seguramente, como mucho, en 15 días tenemos noticias. Pues nada, oye, muchísimas gracias. Y bueno, que vamos a ver, también han tomado hoy declaración a un testigo en relación al tema del caso de Begoña, justo también en Plaza Castilla, o sea que el juez peinado también sigue adentro. Yo no he podido ir, porque como tenemos el juicio contra Raúl Morodo, que le han condenado a 10 años, digo a 10 meses, a su hijo a 18 meses, a pagar en total más de 3 millones de euros a la hacienda pública y ahora estamos tratando de que la mujer, Ana Caterina, también se la condene y tenga que pagar una indemnización. Es la vía Madrid-Caracas-Santo Domingo, donde están implicados también el expresidente Rodríguez Zapatero y José Bono, que está ahí escondido como una lagartija, pero también tiene mucho que ver en todo el entramado de PDVSA, que es la petrolera venezolana, donde se les han estado girando facturas falsas para enriquecerse por parte de la familia Morodo con la connivencia del expresidente Rodríguez Zapatero. Por lo tanto, podemos estar contentos, se está llegando a los últimos momentos de este tirano. Este tirano va a caer. No quisiera que ocurriera lo que ha ocurrido en algún otro país, que tuviera que salir de otra manera que no fuera sentado en el banquillo. Y no quiero recordar los casos de Rumanía, etc. Sabemos cómo terminaron esos tiranos. Muy bien, pues nada, nos has dado una cantidad de información, que luego te vamos a escuchar con mucho detalle. Muchísimas gracias por tenernos tan al día y por todas las buenas y alegrías. ¡Miguel Bernal, héroe nacional! 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 Muchísimas gracias por acompañarnos y seguimos en contacto día tras día. Hoy estoy con una alegría y tenéis que estar todos vosotros, pero vuelvo a decir el rosario, el rosario y el rosario, porque esto no hubiera sido posible sin la oración y el rosario, esto está ya a punto de saltar por los aires. ¿Qué alegría nos das? Pues nada, muchísimas gracias. ¿Cuántos días nos hemos caído? Se van a precipitar los acontecimientos mucho antes de Navidad. Muchísimas gracias por todo. Que oye, noticias de estas son las que necesitábamos, veníamos todos ya contentos, pero bueno, tenemos toda esta información que nos ha dado Miguel, y a ver si todo está tan mal, a ver si ya por fin descarrila este gobierno, se convoca a nuevas elecciones y tenemos la oportunidad de que España vuelva a ser fuerte, grande y preciosa, como ha sido siempre. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por la entrevista. Que gusto. Gracias. Ya está completamente descarga.